¿Qué tal queridos colegas de Tips de Diagnóstico? En continuación les traigo un pequeño casito que yo había hablado mucho en otros dos videos que tengo pero que en este caso se me presentó y quisiera mostrarles para que ustedes tengan como evidencia y tengan más o menos como una pequeña idea de qué es lo que podríamos realizar o qué comprobaciones vamos a poder realizar al momento que sucede este tipo de inconvenientes. El vehículo en la mañana no se encendió, ya, chévere, bacán. Pero tenemos aquí la presión de la bomba. La presión de la bomba, como nosotros sabemos, para motores pequeños 1.4, 1.8, 2.0 debe estar en 40, 50, P6. Si es que nosotros pasamos muchísimo en estos temas vamos a ver en algunos vehículos que la presión efectivamente va a estar en 30, 35 y el carro va a estar andando muy bien pero eso no genera ningún problema, no genera ninguna falla como tal. A veces el regulador de presión de combustible se abre y deja pasar todo eso y a veces ni siquiera es problema de la bomba y suele ser un temita del regulador de presión. Por ejemplo, yo voy a desconectar un ratito el vacío y la presión sube a 35, P6. La presión es baja, eso sí. Pero yo les habría mencionado que a veces con esa presión el vehículo anda en perfectas condiciones inclusive este carro también anda en perfectas condiciones y no hay ningún inconveniente. Como nosotros sabemos, el exceso de presión se va por esta línea de aquí, ya había mencionado. Cuando tenemos baja presión de la bomba pues vamos a tener un bajo flujo de retorno o inclusive un retorno nulo, por así decirlo. Si es que nosotros tuviésemos una bomba en perfectas condiciones lo que va a suceder es que al momento que nosotros estrangulemos el retorno la presión de una bomba que esté muy en estado debe de dispararse, por así decirlo unos 70, 80 si es de baja presión y de unos 90, 100 si es una bomba de alta presión. En este caso yo voy a estrangular esa línea de retorno y pueden observar que no sale, digamos, no sube absolutamente nada de presión allí a partir de eso pueden realizar la siguiente prueba desconectan la manguera y observan cuánto es del caudal miren, es a penitas y si es que yo tapono con el dedo me permite tranquilamente taponar, ya sin ningún inconveniente y la presión se mantiene aproximadamente hasta unos 39, 38 P6 eso efectivamente amerita que tenemos un problema como tal en la bomba de combustible antes, previo a eso teníamos que revisar que el filtro de combustible no esté obstruido, ya muy importante bomba de combustible, alimentaciones y filtro de combustible pero para esta falla inclusive ya podemos adelantarnos y comentarle al dueño que la bomba de combustible va a fallar por lo cual se recomienda el cambio de la misma, ya listo, esto es tips diarios y con nosotros en la próxima oportunidad mis queridos colegas